Mi nombre es Pedro Antonio Romero y soy de la comunidad de Capucas en Honduras y estamos aquí viendo el proceso de lo que es la cáscara de café. Este es un proceso que lo hacemos, cortamos el café en cereza, uva roja y luego se despulpa en seco y la cáscara la secamos en camas, en zarandas de secadoras solares. La ponemos a secar por unos tres días. Luego ya viene lo que es el proceso de limpia, que es donde nosotros le vamos a sacar todos los granos de café que se hayan pasado, algún tipo de, tal vez alguna hoja, alguna cuestión y ya vamos a dejar lo que es la cáscara limpia, lista para hacer un delicioso té.